El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Dos hombres fueron asesinados en el corregimiento de Todos los Santos, San Pedro. En Río Frío, una balacera en pleno parque principal acabó con la vida de una persona y dejó otras ocho heridas. Tres adultos y cuatro menores de edad fueron aprehendidos por lesionar a siete policías en Azonada, registrada en la urbanización San Francisco. Obispo de Uga se recupera satisfactoriamente luego de accidentarse el pasado fin de semana. Entutelado el partido conservador, Diego Tenorio Arsayuz reclama al aval que nunca le llegó para inscribirse como candidato a la alcaldía. Raúl H. Díaz tampoco pudo inscribirse por tener una póliza en trámite. Y en deportes, Cor Tuluá, segundo en la Liga Águila tras su triunfo ante el Junior de Barranquilla. Torneo Cabellos de Plata, una alternativa deportiva y saludable para los mayores de 50 años. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión de Mediodía de SNS Noticias Tuluá con toda la información de este fin de semana. Y por supuesto, con todas las noticias actualizadas a la 1 y 30. No olviden que a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página en internet www.tluroproducciones.com pueden seguir nuestra emisión en vivo y también seguirlo a través de internet. Comenzamos con dos noticias. Dos hombres fueron asesinados el domingo anterior en el corregimiento de Todos los Santos, jurisdicción del municipio de San Pedro. El hecho de sangre se registró hacia las 3 de la tarde en el sector conocido como Los Alpes, lugar en el que, de acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas se encontraban conversando en una esquina cuando fueron sorprendidas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones. En esta incursión sicarial perdieron la vida Jason Adolfo Torres, de 25 años, conocido con el Arias de Orejas, y Germán Quiceno Maya, de 23. Uno de ellos tenía detención domiciliaria por el delito de tráfico y porte ilegal de armas de fuego, ya que hace varios meses la policía le había decomisado una granada de fragmentación. Los cuerpos de estos hombres fueron trasladados hasta la sede del Instituto de Medicina Legal en la ciudad de Tuluá, en donde se les practicó las necropsias de rigor. Un muerto y ocho heridos dejó un ataque sicarial en la noche de este domingo en el municipio de Río Frío. Autoridades investigan si se trata de ajustes de cuentas entre bandas del microtráfico. Los hechos ocurrieron en la plaza principal del municipio de Río Frío, donde ocho personas hacia las once de la noche de este domingo departían, compartían, y llegaron dos hombres fuertemente armados, comenzaron a dispararles. Ellos salieron corriendo aproximadamente una cuadra hacia el sector de la licorera, y uno de ellos fue herido de gravedad. De las ocho personas, otras cuatro recibieron heridas de consideración y tuvieron que ser trasladadas inmediatamente a diferentes centros hospitalarios de Tuluá y la región. Tuvimos un reporte de un caso policial, era sobre las once y treinta aproximadamente, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta abordaron a un grupo de personas que estaban allí en el parque de Partiendo. Uno de ellos accionó un arma de fuego contra un ciudadano quien perdió la vida, y otros salieron o resultaron lesionados, que estaban ahí en su entorno. Nuestra patrulla del modelo nacional de violencia comunitaria, por cuadrantes, realizó un despliegue de reacción, gracias a la información recibida por los uninformados, tuvo la oportunidad de cruzarse con los delincuentes, se hizo una persecución y al ingreso del municipio de Tuluá se dio captura a una persona que está siendo en este momento sindicada por uno de los testigos como uno de los participantes en ese hecho. Aproximadamente cinco disparos tocaron a John Quibillegas. Varias balas perdidas rebotaron sobre los acompañantes de la víctima. Un mayor de edad que ha tenido algunos antecedentes judiciales, al parecer todo indica que es por situaciones de microcráfico. ¿El capturado tenía antecedentes también? Hasta el momento no hemos podido, no se le ha encontrado ningún tipo de antecedentes. Los lesionados son leves, hay unos lesionados afortunadamente son lesiones leves, se encontraba, tengo entendido que la hija de la inspectora del municipio, también se le prestó la atención médica y se encuentra en este momento en recuperación. En Río Frío hay hermetismo total entre la población sobre los hechos, que son materia de investigación por parte de la policía. Siete policías resultaron heridos luego de una asonada presentada en la urbanización San Francisco, en donde las autoridades capturaron a tres hombres y aprendieron a cuatro menores de edad. El fin de semana se presenta el hecho de un hurto de una motocicleta. La víctima es un patrullero de la policía en la reacción de los cuadrantes en el barrio San Francisco. Todos son recibidos por la comunidad a través de una asonada. Siete policías resultaron heridos en esta acción, que terminó con la detención de siete personas, entre ellas cuatro menores de edad. Estiran piedras y con palos, lo que tratan es de neutralizar la acción de la policía para recuperar la moto, para capturar a los delincuentes. Sin embargo, en esa forma valerosa y heroica de nuestros policías, porque no hay lugar vetado para nuestra institución, ingresan y hacen un allanamiento donde capturan tres personas, se incauta una submetalladora micro-UCI, entre esas las capturas más importantes de alias El Soldado, que hoy lo estamos mostrando, alias Tribiño, quien está leccionado, pero hace parte de esta banda delincuencial. Y se aprenden cuatro menores de edad responsables de los daños a los bienes del Estado, a varias motos y a una patrulla. Los uniformados fueron trasladados a un centro asistencial con lesiones leves, mientras que los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Y el obispo de las dióceses de Buga salió ileso de un aparatoso accidente de tránsito que se registró sobre la vía Buga-Guacari. Dos versiones se manejan sobre las posibles causas del accidente de Monseñor José Roberto Espina León Gómez, obispo de la diócesis de Buga. La primera es que se trató de un microsueño y la segunda que el vehículo habría presentado fallas mecánicas, por lo que el religioso de 68 años perdió el control del automotor y se salió de la vía, terminando en una de las vermas. El percance se registró el domingo anterior en horas de la tarde a la altura del corregimiento del vínculo en el sentido sur-norte, por donde el obispo se movilizaba solo luego de cumplir actividades pastorales en el municipio de Guacari. Monseñor José Roberto Espina fue llevado al Hospital San José de Buga, donde fue valorado por los médicos y minutos después fue dado de alta por no tener mayores lesiones. Y el abogado Diego Tenorio Arzayuz interpuso una acción de tutela contra el Partido Conservador por no haberle otorgado el aval como candidato a la Alcaldía de Tuluá. Veamos. Hasta el último minuto, el pasado 25 de julio, Diego Tenorio Arzayuz esperó pacientemente que el Partido Conservador, en el que ha militado durante toda la vida, le otorgara el anhelado aval. He esperado hasta última hora, la registraduría ha sido muy amable en esperarme y no ha llegado el aval. Ya nos vamos de la registraduría, 6 y 40 de la tarde, y no llegó el aval que debió haber expedido el directorio nacional conservador. Como recurso, Tenorio Arzayuz radicó una tutela ante el Partido Conservador, pues asegura que ha sido vulnerado su derecho a ser elegido, como dice el artículo 40 de la Constitución. Tutelo al Partido Conservador para que el doctor que tiene la potestad en el Partido Conservador responda el por qué no llegó el aval de Diego Tenorio Arzayuz, ni tampoco se le ha contestado de ninguna manera a Diego Tenorio Arzayuz, si lo iba a tener o no lo iba a tener. Hoy hay una tutela que está en trámite, cursando, para poder sacar adelante la vulneración. Me están vulnerando el derecho a ser elegido. Su inscripción para aspirar al aval conservador la hizo en marzo de 2015 y dice llenar todos los requisitos para que se le otorbe. Cumplo con todas las IAS, Procuraduría, Contraloría, Policía, Aldía, con todos los documentos de cada uno y he militado dentro de mi Partido Conservador desde antes de tener mis 18 años porque arranqué en el Comando de Juventudes. He sido concejal tres veces del municipio de Tuluá y hoy veo con extrañeza el por qué a Fuerza Social, a la que represento, al Partido Conservador, a la Fuerza Social, le niegan la oportunidad de tener un candidato en la ciudad de Tuluá. Por eso me he visto abocado a interponer la tutela. Tenorio Arzayuz espera que haya una respuesta oportuna de parte de su partido para entender al menos por qué no lo avalaron. Tengo una gran esperanza que por vía juzgado puedan ordenar al directorio nacional conservador a que expida el aval y que ya jurídicamente se revise cómo se puede en estos días de los cambios la registraduría poder aceptar la inscripción de Diego Tenorio Arzayuz como candidato a la alcaldía de Tuluá. De esta manera esperará que la justicia resuelva lo que su fidelidad al partido al que sirve no pudo, obtener el aval como candidato a la alcaldía. Y otro que también vio frustrada su aspiración para la alcaldía de Tuluá fue Raúl Díaz, quien pese a tener más de las firmas requeridas para inscribirse por su movimiento Tuluá posible. A la última, no. La culpa la tuvo una póliza cuyo trámite no llegó a tiempo. Resulta de que nosotros nos presentamos hoy para poder inscribirnos pues con las aspiraciones tanto a la alcaldía como la lista del consejo y nos dicen de que no podíamos hacerlo que porque no teníamos la prueba física de la póliza que nos piden ellos de seguridad o de garantía. Pero resulta de que es que también esos trámites son un poco engorrosos y difíciles de adquirir. Porque mira, resulta de que tanto para la alcaldía como para el consejo son 64 millones a la una corporación y 64 millones a la otra. Aún así, nosotros haciendo el esfuerzo y todo eso conseguimos esa plata. Se hizo los trámites ante la compañía aseguradora y aparte de eso nos piden también hipoteca, demostración de propiedades, de bien raíz, o sea, de garantías de que nosotros podemos respaldar eso. Entonces, aún así, se logró hacer el tema y la aseguradora todavía decía nosotros podemos demostrar y yo le dije al Edmire, es que está en trámite, le explicaba yo al registrador. Pero según Díaz, el registrador le dijo que debía contar con toda la documentación el día de su inscripción, lo que según el afectado no se aplicó para todos los candidatos. Se dice que hay unas normas para unas cosas, pero a otros candidatos sí se les colabora de una manera u otra para que ellos puedan inscribirse y puedan lograr esto. ¿Por qué? Porque es que llegan y llaman a algún personaje que tenga algún poder y entonces inmediatamente se comunican y de esa manera sí pueden hacer las cosas. Raúl Díaz dice que además de la inversión económica perdida en el ejercicio de su candidatura, lo más frustrante es perder un sueño. Se frustran todos los sueños, las ilusiones, el riesgo de un patrimonio, porque mira, se tuvo que hacer una hipoteca, se tuvo que invertir los ahorros, muchas de las personas que han estado aportando de a poco, tratando uno de conseguir los recursos y fondos para no llegar uno con compromisos amarrados y amañados como siempre se hace cuando hay un partido tradicional o un representante de estos partidos donde siempre llegan y reparten el municipio. Frente a su petición a la registraduría no hubo respuesta y Díaz se quedó en su casa con las más de 60 mil firmas que asegura haber recogido para inscribirse con su movimiento Tuluá Posible. Y espere a continuación en CNS Noticias información de los candidatos a la alcaldía de Tuluá que se inscribieron el fin de semana. Ya volvemos. Continuamos en CNS Noticias con todo el cubrimiento especial en esta jornada electoral que apenas comienza. Pues el empresario tulueño Miguel Ángel González recibió el aval del partido Polo Democrático con el cual se inscribió oficialmente para la alcaldía de Tuluá el pasado sábado. Con él hablamos de política en CNS Noticias. En rueda de prensa y en compañía de los candidatos al Consejo del Polo Democrático Miguel Ángel González explicó por qué eligió este respaldo. Bueno, el proceso buscamos tocamos las puertas del partido de su dirigencia en la ciudad de Tuluá e hicimos, revisamos nuestro plan de gobierno hicimos un acuerdo programático y no tuvimos mayor problema para que ellos definieran esta candidatura y obviamente vamos a respetar el partido Polo Democrático su diario político y lo más importante trabajar por nuestra ciudad trabajar por la ciudad de Tuluá. El candidato expresó que el trabajo en pos de lograr la alcaldía se incrementa y que va hasta el final. El compromiso político es hacer una política decente es respetar lo público y respetar el ideario político del Polo Democrático Alternativo que al fin y al cabo es el ideario político de todos los colombianos. En el Polo Democrático Alternativo caben todos los colombianos es un partido de convergencia democrática y eso es lo que queremos hacer convergencia democrática para darle transformación social a la ciudad de Tuluá. Es que el compromiso es ir hasta el final nuestra candidatura como lo dijimos hace un año no es una candidatura de papel ni es una candidatura impuesta es una candidatura con independencia pero con respeto y decencia también para el partido Polo Democrático Alternativo y también para nuestros seguidores y nuestro movimiento yo creo en Tuluá. Con una breve marcha en compañía de su equipo de trabajo y simpatizantes Miguel Ángel González llegó hasta la registraduría donde se inscribió oficialmente. Vemos un panorama con la ciudadanía que quiere una renovación en la política quiere gente que haga política decente que respete los recursos públicos y que respete toda la institucionalidad de nuestro municipio y obviamente buscar una transformación social para nuestro municipio de Tuluá. Y el aspirante por el partido Alianza Verde Carlos Aldarriaga quien recibió el aval el pasado viernes se inscribió como candidato oficial de esta colectividad acompañado de sus seguidores. La marcha salió al mediodía del sábado desde la sede de Saldarriaga hasta la registraduría acompañado de Sanqueros Pólvora, Papallera y los candidatos al consejo por el partido verde. Es la confirmación de lo que habíamos dicho durante todo este tiempo que íbamos a lograr el aval del partido verde y hoy con la inscripción ya se formaliza la candidatura de Carlos Aldarriaga para llegar a las próximas elecciones y ganar y darle un triunfo a la ciudad darle un triunfo a la ciudadanía y eso es lo que hoy estamos consolidando con estos amigos que nos acompañan una hora muy difícil para la gente venir a acompañarnos pero aquí están haciendo un gran esfuerzo. Saldarriaga reconoció el apoyo de varios personajes de la región en su lucha por hacer realidad el deseo de inscribirse como candidato a la alcaldía. Bueno, aquí hay unos amigos del gobernador que han tenido la manifestación de apoyarnos Gustavo Álvarez Garriazaba el que nadie desconoce que ha sido mi jefe durante todos estos años con el cual me he formado me he capacitado y este proceso nos ayuda a que se vayan sumando fuerzas todos los días que vamos consolidando un gran proyecto para la ciudad que la ciudad tenga el espacio suficiente y necesario para darle futuro y porvenir a nuestros hijos y a nuestros nietos. En la registraduría procedió una inscripción formal consciente de la pugna que llegan adelante por parte de los ocho candidatos a la alcaldía de Tuluá. Bueno, queremos un cambio que nos permita dignificar la ciudad que la gente vuelva a creer en la administración pública y eso es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años como funcionario público y hoy lo venimos haciendo como candidato y lo vamos a hacer como alcalde. ¿Cuál es el panorama de la ciudad política? Bueno, es un panorama complicado se ve se avecina una campaña muy sucia de ensuciar sobre todo la ciudad hemos visto que ya inundaron la ciudad de vallas y lo que nosotros queremos representar como partido verde es la limpieza en un proceso electoral y sobre todo en una ciudad limpia. Y siete son los aspirantes que se inscribieron para la gobernación del Valle en CNS Noticias les contamos quiénes son. Dilian Francisca Toro partido de la U. Además de su colectividad la apoya casi todo el conservatismo liberales como Carlos Clavijo y sus amigos y Jifredo López Lucero Urriago y la mayoría de Cambio Radical su grupo tiene 13 alcaldías. Cristian Garcés despierta Valle El candidato respalda su aspiración con firmas y el aval del Centro Democrático lo apoyan líderes conservadores sectores verdes también se sumarían a su campaña y confían el voto de opinión. Oscar Gamboa partido liberal El dirigente aceptó la postulación tras renunciar Jorge Homero Giraldo la mayoría de la colectividad lo apoya y líderes de otros partidos y sectores afro de Cali y el Valle donde tiene gran acogida. Alejandro Ocampo polo democrático cuenta especialmente con el respaldo de Lala que ganó la consulta del partido de mayo pasado además de la UP líderes del maíz sectores cívicos sociales y universitarios. Mauricio Ospina Alianza Verde La mayoría de verdes no lo acompañarán pues no ha militado en el partido tampoco algunos progresistas que forman parte de la alianza lo harían dirigentes afines a su hermano Jorge Iván y del polo. Juan Carlos Salazar Opción Ciudadana Aunque recogió firma finalmente lleva aval de este partido el que consiguió con una tutela lo apoyan militantes de esa colectividad en diferentes municipios y de otros partidos. Fernando Tolosa Colorado Movimiento Indígena y Social MAIS Inicialmente iba a aspirar a la alcaldía de Cali por firmas luego pasó a la gobernación lo apoyan sectores afro de comunidades indígenas y sociales. Y a continuación la información que nos trae la empresa de Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Centro Aguas Calidad de Agua Calidad de Vida Pensando en el bienestar de nuestros usuarios y en implementar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tulueños Centro Aguas S.A.S.P. inicia importante alianza con EIS Seguros S.A. Y Arango Bueno y Compañía Limitada con el objetivo de facilitar a todos nuestros usuarios el acceso a seguros de accidentes personales con planes que van desde 7.500 pesos hasta 11.500 mensuales Iniciamos alianza para que estas pólizas sean canceladas a través de la factura del servicio de acueducto y alcantarillado La empresa Arango Bueno y Compañía Limitada con el respaldo de EIS Seguros S.A. visitará en los próximos días puerta a puerta los hogares de todos nuestros usuarios para ampliar la información El personal encargado deberá identificarse portará en carnet gorra de Centro Aguas y chaleco de la empresa EIS Seguros S.A. Centro Aguas realizó una alianza estratégica con la compañía Arango Bueno y EIS Seguros con el fin de disponer para todos nuestros usuarios la gran posibilidad de acceder a unas pólizas contra accidentes personales El personal que estas empresas han contratado en nuestra alianza visitarán cada uno de los predios debidamente uniformados debidamente identificados y por medio de ellos se podrá acceder a las pólizas que podrán ser cobradas por intermedio de la factura como parte de la alianza entonces la comunicación tiene que ver con la confianza que ustedes pueden tener con este personal sin embargo siempre es recomendable que verifiquen que el personal esté identificado que tenga su carnet que tenga su uniforme y las pólizas únicas y exclusivamente se pueden pagar por la factura de Centro Aguas ninguna de estas personas podrá recibir dinero ni cosas por el estilo siempre están a la línea 116 en nuestra línea de atención al cliente disponible para cualquier hora poder brindar la información relacionada con este proyecto que acabamos de iniciar y con el cual pretendemos llegar a todos los ciudadanos de Tuluá los usuarios podrán confirmar la visita comunicándose a la oficina de atención al usuario de Centro Aguas al 231 7070 extensión 109 asimismo quienes estén interesados en ampliar la información podrán acercarse a nuestra oficina de atención al usuario o pueden comunicarse a la línea gratuita de atención al cliente de ACE Seguros S.A 018-051-0096 Centro Aguas calidad de agua calidad de vida Vamos a una pequeña pausa para comerciales a regreso toda la información deportiva y nuestro equipo corazón estará presente en nuestras noticias ya volvemos Y comenzamos la sección deportiva con noticias muy positivas porque Cortuloa derrotó dos goles por uno al Junior de Barranquilla y se hizo líder de la tabla general de la Liga Águila El equipo corazón comenzó perdiendo uno por cero el empate llegó en el segundo tiempo Carlos Rodas convirtió un tiro libre en el empate frente a los tiburones al minuto 70 de la tercera fecha de la Liga Águila un golazo que puso a soñar a todo un pueblo con el liderato pero los tulueños querían más y el segundo tiempo llegaba a su final cuando un pase de campo nuevamente le dio al número 25 Juan Camilo Roa la opción de marcar de cabezazo el segundo tanto para el equipo corazón triunfo que el estratega vallecaucano Jaime de la Pava considera de gran importancia estaremos muy pendientes de nuestros jugadores y el torneo cabello de plata organizado por la junta comunal del barrio La Graciela está llegando cuarto de final el nivel técnico de los participantes ha sorprendido gratamente a los organizadores correr y mantenerse en forma después de cierta edad no es precisamente fácil se necesita mucha fuerza de voluntad y disciplina para hacer esto y esto lo saben los participantes de los 19 equipos que protagonizan el torneo cabello de plata El nivel que se ha mostrado aquí es un nivel bastante aceptable teniendo en cuenta la edad de las personas que están participando en el torneo que son mayores de 50 años y la verdad esta gente corre mucho para tener 50 años Esto es bueno porque ellos están en forma todo el tiempo ¿no? Sí, constantemente ellos están jugando inclusive ellos terminan un torneo inmediatamente quieren que les siga con el otro torneo porque ellos quieren estar fogueando porque si no se desocidan Ese nivel ha llevado a perfilar ya a los posibles finalistas del torneo en 8 y 15 días De aquí a 8 días si Dios quiere el domingo vamos a jugar los cuartos de final que lo más seguro es Super AG y Marta Córdoba AG y a las 4 de la tarde jugaría la nueva pesquera y Servicarpo la grande La energía de estos deportistas no se agota rápido razón por la que desde ya están planeando la siguiente versión del torneo ICNS Noticias le pregunto a la gente que va cada domingo a la cancha del barrio La Graciela su percepción sobre los torneos de fútbol que se realizan allí están sus respuestas en nuestro sondero Es muy bueno un domingo compartido con los esposos acompañándolos y que hagan algo y no se vayan a hacer otras cosas Bueno, ¿Usted qué opina de poder participar en ese tipo de torneo independientemente de los resultados? Muy bueno muy bueno porque se recrea la gente se hace deporte integra mucho la ciudad ¿Qué opina de poder venir aquí los domingos a ver aquí? Este torneo es muy competitivo muy bueno ojalá se siga haciendo otra vez el torneo acá porque es muy bueno aquí se viene se distrae la gente ha tomado su cervecita y todo eso Muy bueno es de uno viene acá para la tarde agradable ve a la gente ve a la gente ya de 50 años jugando fútbol se ve la gente arregle todo el mundo se ve contento pasamos bueno acá todas las tardes Excelente muy buen torneo es un torneo para para las personas que les gustaba el deporte a pesar de la edad pero pero claro es un torneo que aunque usted no lo crea es competitivo torneo muy bueno muy competitivo excelente la organización y un sano esparcimiento para la familia los fines de semana y pese a que este es uno de los escenarios deportivos favoritos por los turbeños para practicar y apreciar el deporte no cuenta con el respaldo de la administración municipal para realizar los campeonatos que allí se programan con recursos propios y gestionando apoyo particular y privado la junta comunal del barrio La Graciela la encargada de hacer la gestión para que se puedan jugar campeonatos como cabellos de plata El torneo lo organiza la junta de acción comunal del barrio La Graciela no es que los equipos sean los que organizan los torneos no, es la junta de acción comunal la que realiza las convocatorias y hace el torneo hasta su feliz culminación ¿Y la premiación y los trofeos que entregan quién se los perocina? No, la premiación sale de los mismos recaudos que se hacen de los equipos participantes y los trofeos sí los paga la junta de acción comunal ¿Y en el caso de los equipos ellos mismos compran sus uniformes sus cosas? Sí, los equipos ellos todos tienen sus implementos deportivos pagan los arbitrajes cada ocho días y pagan la inscripción que con eso es que se les hace la premiación Los equipos quieren seguir participando aquí en el escenario de acuerdo pues con el mantenimiento que se hace de la cancha la cancha mantiene buena dentro de lo que podemos porque a nosotros desafortunadamente ninguna entidad oficial nos da un peso para el mantenimiento de la cancha y todo sale de bolsillo de nosotros y de las actividades que hagamos aquí dentro de la cancha entonces ahí se hace lo que se puede con el torneo Este es un esfuerzo que la junta comunal del barrio La Graciela realiza para fomentar el deporte entre la ciudadanía y en especial entre quienes hacen parte de la categoría cabellos de plata Vamos a una pequeña pausa para comerciales a regreso esperen toda la información cultural en Zona Rosa Ya volvemos Hola bienvenidos a Zona Rosa el mejor espacio para la cultura y el entretenimiento nosotros les saludamos desde el lago Chilicote un espacio representativo en el municipio de Tuluá que sirve no solo como sitio turístico sino también como lugar de integración para tulueños y por supuesto para los aledaños es precisamente de este lugar que quisimos hacer una breve reseña para que todos ustedes conozcan un poco más de lo que es el lago Chilicote Aunque el origen de la palabra Chilicote es desconocido según la historia el lago Chilicote se creó debido a la extracción de balastro en ese sector para la construcción del corredor ferreo durante la alcaldía de la señora Gertrudis Potes en el año 1945 época en la que se firmó un convenio de hermanamiento entre el municipio Corazón y un pueblo de Estados Unidos llamado Chilicote es en honor a este mismo que se bautizó al lago con el nombre de Lago Chilicote el lago ubicado entre los barrios Sajonia y el lago tiene una longitud de 494 metros y una profundidad máxima de 2 metros 12 centímetros en él habitan diferentes especies de fauna tales como reptiles peces moluscos aves migratorias gran atractivo del mismo entre otras y una amplia variedad de flora como samán ceibas y otras cuenta además con una isla situada en el centro la cual sirve como hogar para las garzas quienes tras un largo viaje llegan hasta aquí a incubar sus huevos el agua del río Tuluá es la que nutre este hermoso lugar paisajístico después de atravesar diferentes cultivos de caña de azúcar y desembocar allí a través de canales en torno a este lago también se han creado mitos siendo uno de los más fuertes el de un monstruo que al parecer habita en lo más profundo del lago el lago es y será un referente y lugar de esparcimiento no sólo para los moradores de esta tierra sino también para muchos de los que a diario llegan hasta el municipio corazón y se sienten atraídos por la majestuosidad y belleza del hermoso lago chilicote un lugar que sin duda alguna todos ustedes deben visitar y en palmira al parecer los extraterrestres hicieron presencia o al menos eso es lo que se puede apreciar en este video aficionado que nos hicieron llegar desde la ciudad de las palmas en el video aficionado se ve cuando seis objetos aproximadamente de diferentes colores se mueven de manera rápida y coordinada en el cielo de la ciudad vallecaucana uno de los expectantes manifiesta ver diferentes colores en los objetos que cada vez se mueven más rápido sin perder alineación las personas continúan observando hasta que el hombre que está grabando manifiesta que los objetos de repente se fusionan cabe aclarar que este es un video aficionado y que fue enviado desde palmira hasta las instalaciones del canal un hecho que se suma a otros avistamientos presentados alrededor del mundo y que sigue dando de qué hablar ya sea real o ficción una historia difícil de creer este jueves lunes tres dos uno una historia difícil de creer este jueves 30 de julio el centro cultural de la marina estará llevando a cabo una jornada de lectura pública donde los niños serán los principales lectores estudiantes de la institución educativa del corregimiento la marina serán los principales invitados a esta jornada de lectura pública organizada por la biblioteca pública municipal de Tuluá la actividad del próximo 30 de julio va dirigida para los estudiantes de la institución educativa de la marina se llama está dentro del marco de palabra Tuluá 2015 es una actividad de lectura pública que vamos a realizar a las 10 y media de la mañana del jueves 30 pues eso es como para incentivar la lectura en los jóvenes y los niños del corregimiento la variedad de autores y géneros literarios se hará notar en este espacio en el que se fortalece el gusto por la lectura vamos a tener poemas vamos a tener cuentos diferentes autores bueno estamos buscando que sean al menos 50 muchachos que estén que estén dirigidos es como el máximo que se puede tener porque pues es una lectura y necesitamos que los muchachos estén concentrados vía cargado de letras al que no pueden faltar invitar a todos los jóvenes de la institución educativa a todos los jóvenes de la marina primero a que sigan leyendo a que se interesen mucho por los libros y segundo a que asistan a la biblioteca pública a que asistan a este encuentro pues donde van a leer donde les van a incentivar pues en los libros y bueno estamos ahí abiertos para que asistan no solamente pues al evento sino también al centro cultural de los diferentes talleres obras de la literatura universal poemas versos entre otros serán las lecturas que los niños de la marina podrán escuchar en este espacio cultural niños y niñas del municipio de Río Frío disfrutaron de cine al parque actividad organizada por el gaula de la policía donde los niños disfrutaron del mejor cine el gaula de la policía llegó a este municipio centro vallecaucano para dar a conocer y fortalecer su campaña yo no pago yo denuncio y prevenir a los habitantes de la estafa y el hurto asimismo llegar a los niños de manera directa para formar conciencia en ellos y no permitir el flagelo de sus derechos las actividades que estamos realizando simultáneo los 32 gaulas del país con el fin de llegar a los parques y realizar cine al parque con los niños con el fin de concientizarlos para que para que no se dejen filtrar de las organizaciones delincuenciales que pueden estar tras de estos niños tras de estos infantes la campaña del gaula es prevenir ante todo y eh culturizar a la gente en la denuncia que denuncien cualquier modalidad de extorsión cualquier modalidad de secuestro para que el gaula a nivel nacional con su policía judicial atienda a estas personas víctimas de estos flagelos alrededor de 80 niños de este municipio priorizado por la entidad disfrutaron de una de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos la cual estuvo cargada de emoción y mensajes positivos una infantil eh valiente donde una niña demuestra que tiene su forma de actuar tanto digamos digamoslo así rebelde pero entra en conciencia con la formación que le dan los padres y esta niña se retrata de todas las cosas que no hizo y entra en razón de que los padres siempre están orientando a los menores de edad los niños disfrutaron de este espacio al aire libre y adquirieron diferentes enseñanzas todos los personajes eran 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 muy divertidos y las expresiones de ellos y bueno eso fue lo que me gustó me gustó el final porque uno se siente como se siente triste y y es buena y me gusta todo todo también ¿te gustó tener el acompañamiento de los policías de estar aquí en el parque de ver cine al aire libre? sí me encanta ¿y de lo que viste qué vas a aplicar en tu vida? pues le voy a obedecer a mis padres y porque nos deja enseñanza esa esa película que uno debe aprovechar los padres porque uno no sabe cuándo se vayan una jornada en la que el gaulavalle y los niños disfrutaron en conjunto y en la que se fortalecen los derechos de la infancia se vivió en el lago chilicote una nueva versión de peña artística donde niños jóvenes y adultos disfrutaron de la mejor programación cultural la peña artística volvió a brillar por sus actividades culturales y artísticas en un domingo que recargó de energía a todos sus asistentes tuvimos un buen encuentro de mucha música música de cuerdas sobre todo estudiantinas con el acompañamiento del maestro Gustavo Jaramillo y la escuela Talento Humano también estuvimos con el centro cultural Lino Mora que trajo su cuarteto de cuerdas un ejercicio pues también de la parte formativa de los 11 centros culturales que tenemos y también grupos de danza folclórica además nos acompaña muy gustosamente nos acompaña gustosamente el grupo Baruc es un grupo de jóvenes que están haciendo buena música de rock fusión y están sacando muy en alto el nombre de Tuluá y pues quisieron también aportarle a esta peña artística asistencia masiva y aceptación del público fue lo vivido en esta jornada que crece cada día más excelente la participación por ejemplo de la Junta de Acción Comunal un apoyo completamente grandísimo también la parte de la Policía Nacional y obviamente los asistentes ya tienen una apropiación de este espacio vienen a disfrutar ya tienen más conocimiento de cómo es la dinámica y pues han hecho buena presencia siempre cada domingo nos acompaña bastante nutritiva esa participación ciudadana que se disfruten que vengan que vengan y compartan con sus familias con sus amigos y se nutran el alma con el arte y la cultura música y danza hechos arte en este espacio llamado Peña Artística ya lo saben todos la invitación es el próximo domingo a que disfruten de una nueva versión de la Peña Artística es todo en Zona Rosa pero recuerden las citas en punto de las 8 de la noche a disfrutar de la mejor información cultural y del entretenimiento hasta pronto dos hombres fueron asesinados en el corregimiento de todos los santos San Pedro en Río Frío una balacera en pleno parque principal acabó con la vida de una persona y dejó otras 8 heridas tres adultos y cuatro menores de edad fueron aprehendidos por lesionar a siete policías en Azonada registrada en la urbanización San Francisco obispo de Uga se recupera satisfactoriamente luego de accidentarse el pasado fin de semana entutelado el partido conservador Diego Tenorio Arsayuz reclama al aval que nunca le llegó para inscribirse como candidato a la alcaldía Raúl H. Díaz tampoco pudo inscribirse por tener una póliza en trámite y en deportes Cortuluá segundo en la Liga Águila tras su triunfo ante el Junior de Barranquilla torneo cabellos de plata una alternativa deportiva y saludable para los mayores de 50 años la Liga Águila de la Liga Águila Gracias por ver el video.